los de la ucañi jesús es 70 veneno no sé la noche 4 4 verá lo vellete luchano ni hanu wa shi bebenen a rkiyene es tice diose pero leka wa shi bebenen vishul es tice enzzee una koalu diose no seralano bebenen uzete libera lia ashetla wa shi neka ternon zaabesanji etabepiciu leka liishiuya wa no treno riñahatokuni'i unikwa diose liki non dozzea ito, y me adiós. a mí le díaz así, le díaz duro. Él le díaz díaz, pues canadian, y le díaz. Díaz a tánger de un joven y le díaz. No a mí, y le díaz. No a mí, se te díaz. Pero a ti, no a mí, pero después no a mí, sólo a mí, no a mí, y le díaz díaz. Bien, quiero decirles, que el dom contra el día comienzan a la iglesia y el padre de Roma y los hermanos de los judios abandonaron la iglesia, que no y obligaron de salvarse los malditos de Dios y los tiraos polvo no se leristo ni me obligaron de llevarlo el padre de Roma y los juzgarnos antiguos de Israel y los hermanos de Israel se conectaron de los lluvios el padre de Roma y el padre de los judíos el padre de Roma Más en la fuerte castilla no se cae, lo no se cae, veneno y te tiro, con asidón. Y que es que le hueve, veneno y capernaum. La chihuahua no le ha hecho a la nibe, ni le ha hecho a la vila. Veneno, ricas son ya, ricas son de Dios, eh. La chihuahua no le ha hecho a la nibe, ni le ha hecho a la nibe. La chihuahua no le ha hecho a la nibe, ni le ha hecho a la nibe. La chihuahua no la ha hecho a la nibe, ni la hayan en chaque ocasión. La chihuahua no la ha hecho a la nibe, ni le ha hecho a la nibe. La chihuahua no le ha hecho a la nibe, ni le hacen cuando salen. y el alquilino. que llene lo no ríe negua, pero no llene verá. Reuní tocó vení lo que sucede para no ríe irá, preolino. Maestro, si ríe al área a para un cho a nivel. Si ríe leí, no se ríe lo veía, no ríe. Si se ríe. Si se ríe a mí o no ríe. Si se ríe a mí, no ríe. Si se ríe, no se ríe a mí. ¿Quién es lo que pasa? No, 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 no. ¿Quién es lo que pasa? 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 No, 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 No hay remedio con aceite, con el vino. No te la revendan en un edificio. No hay remedio con posada. No hay remedio con aceite, con el vino. 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 Pero no te preocupes, no te preocupes. Y tú no te preocupes. Marta, Marta. Pero yo no te preocupes. Pero no, no te preocupes. María también no te preocupes. No te preocupes. Gracias por ver el video.